Hola, mi nombre es Lautaro Ríos, soy ingeniero agrónomo, estoy a cargo de la región sur de la empresa Compuagro Chile, empresa líder en el mercado de fertilizante especialidad y quiero en esta oportunidad comentarles de un nuevo producto que hemos lanzado al mercado llamado Nutricid, el cual es un fertilizante especialmente diseñado para tratamientos de semillas y que combina dos elementos esenciales para un buen establecimiento del cultivo. Uno es un microelemento como es el zinc y otros son hormonas de origen vegetal, principalmente ausinas, que le permiten un gran arraigamiento en su cultivo para soportar mejor condiciones de estrés durante los primeros estados de desarrollo. Nutricid tiene dos formulaciones, una con zinc y otra con zinc manganeso, su formulación es floable, lo que le da de alguna manera una alta compatibilidad para ser mezclado con fungicidas e insecticidas que están presentes en el mercado. Si utiliza una dosis que puede fluctuar entre los 300 a 500 centímetros cúbicos por quintal, esa dosis va a variar fundamentalmente de acuerdo a las expectativas de rendimiento que nosotros esperemos. Es un producto que tiene una relación costo-beneficio bastante favorable, no supera el medio quintal de costo con incrementos bastante interesantes desde el punto de vista económico. Las dosis permiten aportar el 100% de los requerimientos de zinc para un potencial de rendimiento sobre los 90 quintales por hectárea y además, como les señalaba, el tema de las ausinas permiten haber una mayor capacidad exploratoria, un mayor aprovechamiento de la fertilización al momento de la siembra. Diversos estudios ya por años en este concepto de mezclar el zinc con fitohormonas han demostrado en forma consistente incrementos en el rendimiento, particularmente en el cultivo de trigo. Lo hemos usado también en otros cereales como avena, como cebada, como triticales con muy buenos resultados y los rendimientos pueden verse incrementados en un rango que puede fluctuar entre un 3 y un 11%. Esta variación depende fundamentalmente de los aportes del suelo y de las condiciones en general de manejo del cultivo. ¿Cómo se usa? Como les señalaba, es ampliamente compatible con los desinfectantes insecticidas y culticidas con que normalmente se tratan las semillas. Se mezcla con ellos, se diluyen en agua y se hace el tratamiento que normalmente todos conocemos. Los invito a probarlos, no se van a arrepentir, van a tener mejoras en su producción, en su rendimiento. Mayores antecedentes respecto de ensayos y más aspectos técnicos los pueden encontrar en nuestra página web www.compo.cl o llamándonos directamente a nuestros teléfonos. Nosotros nos pondremos a su disposición para poder colaborar con ustedes. Muchas gracias.